¡Qué guapa está la canción, ¿eh, Chun? ¡Me encanta! No me gusta ese sacasmo. Acabo de ver un pecho por ahí, quizás. ¿Tú crees que la voz de este chico es única entre todos los águilos? Él es ya líder internacional. Elige. ¿Los ojos de chile o mis ojos? ¡Hola! Somos Zunale y estamos viviendo juntos en... ¡Corea! ¡Corea! Aquí, la bandera. Aquí, aquí, aquí. Una y para arriba. Un, dos, tres. Bueno, gente, estamos haciendo un directo en Twitch, pero hemos decidido grabar un vídeo aquí porque lo prometido es deuda. Bueno, estábamos hablando en YouTube que íbamos a grabar el vídeo de reacción al videoclip de Jimin y vamos a hacerlo en directo, básicamente, pero esto va a ser un vídeo que se va a subir en YouTube. Estamos en Twitch ahora mismo. Aparte de YouTube, aparte de TikTok, aparte de Instagram, aparte de... no sé, por ahí estamos, ¿no? Sí. Sí, Chunale, Chunale, por ahí. Jimin like crazy, ¿no? Me gusta, ya me gusta. Este cuadrada. Inspiración, ¿eh? Sí. Arte puro, blanco. Uf, todo está potente, ¿eh? Así, ¿no? ¿Está bien? ¿Puede ver bien? ¿Sí? ¿Empezamos? Empezamos. Reacción a Jimin. Esto es... ¿No podemos empezar la reacción ya? Bit Hit. Parece un A.I. ¿Por qué tiene mi color de ojo? Elige. ¿Los ojos de Jimin o mis ojos? Me gusta más el chile antiguo. ¿En el suelo petróleo? ¿O qué es eso? Un poco estilo Weekend, ¿eh? Un poquito de vibe de... Me gusta, ¿eh? Esto a mí, ¿eh? Esta es la música que me gusta a mí de los 80... Retro. Retro, sí. No porque sea de los 80, gente. Tú y de los dos menos. ¿Tú crees que la voz de este chico es única entre todos los idols? Creo que sí. Porque es muy fino y muy alto y muy... ¿cómo se dice? Light. No es grueso. Es que si te lo pones a comparar con otros idols, ¿no hay ningún idol que tenga este tono? No hay mucho, creo. No hay mucho. Pero escuché que él está preguntando a Jungkook, de Main Vocal, ¿cómo puede hacer esa cosa y demás? Él quiere un consejo de cantar y demás. Pero Jungkook dijo que... Mira, Jimin, tú tienes tu voz muy especial. Tú síguete, tú. Tienes razón. Él no tiene que imitar a alguien, ¿no? No me entra la canción todavía. Tú te quieres cortar el pelo, ¿no? Uno de tus cortes podría ser este, mientras te vas cortando el pelo. Ah, no, eso no es petróleo, es... No, es barro. Barro. Hostia, ¿está? No, es sinceridad, vamos. Sinceridad, dice. Cáete la boca. No puedo ser sincero. ¿Versión sincera y versión no sincera? Hombre. Vale, versión ARMY. Qué guapa está la canción, ¿eh, Chun? Me encanta. No me gusta este sacasmo, por favor. Dios. Vamos al concierto de Jimin. Él es buen chico, ¿eh? Él es buen chico, pero él tiene su opinión, ¿eh? Mándenme al pozo. Me gusta mandar al pozo a la gente, a mí. Yo soy muy ignorante de la música, gente. A mí o me entra una canción a la primera en plan, qué guapa, o tengo que escucharla un par de veces para que me entre. Esta canción a mí no me ha entrado por ningún orificio corporal, y tengo varios y los uso. Entonces, ¿qué tipo de canción tú puedes recordar? ¿De K-pop? ¿K-pop o...? Pues de BTS, una canción que escuchas a la primera, pues... ¿Cómo qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esas canciones que te entran a la primera. No digo que no me guste la canción, sino que no me entra. Send Me Free, parte 2. Esto me entra ya, ¿lo ves? Estas cosas a mí ya me entran. ¿Estás escuchando, Chun? Esto a mí sí me entra, ¿eh? Otaku. Sí, algo del anime, en plan, momento final, clímax. ¡Algo de infierno! Estoy viendo Kastner. Acabo de ver un pecho por ahí que se ha... ¡Uuuh! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Dale a dinero! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Venga! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta uñita! ¡Ahora sí! ¿Lo ves? Para ignorantes como yo, es esto. Carne, baile y cara. Y vos. Y vos. Y vos. ¡No, mentos, gente! Problemas técnicos. Estoy dando de mía. Estoy dando de mía. ¿Qué pasó? ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¡No! ¿Qué está pasando a ti? No sé. Me toca café. ¿Qué? Primero que le pasa al Bluetooth de este ordenador. No me dejo que lo parió. We are stop it. We are stop it. ¿Vale? ¿Y seguimos? ¿Vamos, Chun? Sí. ¿Lo he visto carne? Muy fino. Muy fino. Fino. Sin grasa. Es muy fino. Delgado. Huesito. Pero me sorprende que se haya puesto de tatuaje, ¿no? Me gusta, me gusta. ¿Quién no tiene tanto músculo? No, pero él tiene mucha. Y después si flow. Y estilo, coño. Muy raro. A saber lo que tiene tatuado, que tendrá cada uno algo de significado, supuestamente. Para la playlist. Me gusta. La de antes no me gustó. Esta es. Oye, mira. Se cambió a ropa blanca. Esos sí son tatuajes de verdad, creo. Esos son tatuajes de verdad, la espalda, creo. Me encanta esta canción. Vale. Obviamente, si tengo que elegir, ya está. Esto sí es una canción que me entra a mí como persona ignorante de la música. Vea, la primera, además. Me gusta. La otra, la otra. La te voy a escuchar dos o tres veces. Y le dejar un comentario si he cambiado. ¿Vale? ¿Y tú como coreano que eres? Coreano artista, además. ¿Tu opinión al respecto? Él es ya a nivel internacional, ¿no? No tiene nada que demostrar, ¿no? No tiene nada que demostrar, ¿no? Estoy esperando otra canción, ya. Así que nada más. Yo me quedo con la segunda. Like Crazy no me gustó mucho. Set me free si me ha gustado. Hoy hasta aquí. Hoy hasta aquí. ¡Suscríbete! Suscríbete, coño. Adiós. ¿Me gusta? Me gusta. ¿Y? Compartir. Comentar. Comentar. Adiós. Coño. Adiós. 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 Adiós.